Colchones.es es una empresa familiar dedicada a la venta de colchones, bases tapizadas, canapés, somieres, packs de descanso y otros complementos. Todos los productos de nuestra tienda online puedes comprarlos en cualquiera de nuestras 165 tiendas repartidas por toda España. En 1968 no teníamos tienda online, pero sí nos dedicábamos a la venta de muebles para el hogar y sabemos que sólo si el cliente queda muy satisfecho con el producto y con el servicio repite y nos recomienda y eso es lo que intentamos hacer con cada venta, que quedes muy satisfecho con el producto y con el servicio. Somos la tienda online con más puntos de venta asociados en España, 165. En ellos podrás probar algunos colchones y comprar toda la oferta de nuestra web. Otras tiendas te ofrecen una o dos marcas. Nosotros te las ofrecemos todas las más reconocidas. Flex, Picolín, Relax, Son Pura, Ucla, Dorwin, Dormilón, Vultex y lo hacemos así para que tengas todo el abanico, para que puedas elegir entre lo mejor. Nosotros te ayudaremos. Dinos tu peso, cómo duermes, cómo eres, qué presupuesto tienes. Llámanos al teléfono 900 701 086, escríbenos al correo info arroba colchones punto es, háblanos por el chat o acércate a alguna de nuestras tiendas, la que tengas más cerca. Puedes elegir entre muchas formas de pago, ingreso en efectivo, transferencia, tarjeta, paypal, contrarreembolso, financiación gratuita y comprarás de forma segura. Todos tus datos de navegación están encriptados, verás en el navegador HTTPS y un candadito. Además estamos adheridos a confianza online. Te ofrecemos el precio mínimo del mercado. Instalamos tu compra en tu habitación y si quieres también retiramos tu producto viejo, todo de forma gratuita. Si además compras online puedes hacerlo desde cualquier punto de la península, Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Probar el producto en tu habitación y si no te gusta te lo recogemos.